Te felicito, me encantó. Muy amor, llámate la tarjetita de fuego, a ver si me seguí por fuego. Te manté en frente. No importa, yo me digo que... Te da tanta... Te quiero. La gente, te ruego. Hasta luego. Chau, estamos en vivo. Chau, estamos en vivo. Sí, ¿cucho estamos en vivo? Sí, señor. ¿Y avisaste que estamos en vivo? ¿Qué está pasando? La introducción. Mira, hay que mostrar qué está pasando. Estamos en plena, para hacer una demostración. ¿De la operación? Sí. Todo lo traigo. Para hacer una transformación de... ...elité de bonsai, donde lo hubiera tenido un hábito trabajado. Y ahora hago un puerto de... A un largo de bonsai un poco más trabajo. Bueno, a ver. Casi salís corriendo, ¿eh? Los reflejos no fallan. Una de las cosas más lindas de esto, es poder encontrar las formas. Muchas veces suele ser de gran ayuda dibujarlo antes... Antes de empezar a trabajarlo. Para saber que uno tiene algo en la cabeza y poder verlo, claro. Para ahí resulta más fácil copiarlo y sacarlo directamente de la cabeza. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ahí? ¿Para carlos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No pasa nada? ¿Qué pasa? para lo que ya tengo en vista, esta rama ahora me está sobrando es una rama gruesa es una rama gruesa, es una rama que va a servir muy bien para hacer un gin un gin que es una rama seca, una rama muerta tiene otra que esta seca, esta muy gruesa los alambres que se usan son de diferentes calibres dependiendo del grosor de la rama vamos a hacer un alambre más grueso y un alambre más fin que bueno que daría no me puede ver otra vez porque se acaba de modificar que bueno que Darío no me pude ver otra vez como lo habrán visto ya simplemente se enrosca alrededor del tronco lo más cerca posible del tronco pero sin que esté totalmente pegado para que no lo estrangule a medida que vaya creciendo lo bueno que de afuera se ve fácil se ve fácil que gran momento la primera vez que estamos frente a un bonsai con todas las herramientas el alambre frente a frente no? que momento es cuando se hace esto hay que asegurarse de doblar el alambre no la rama si? por lo que tiene que agarrar forma es el alambre la rama lo va a seguir al alambre si no alcanza el crono se pueden poner más ¿me estás viendo en vivo? ah! me están mirando por Zoom tengo que entrar para poder compartir se le va a dar una curvatura muy grande muy fuerte que no es este el caso no le cubrirse el tronco a las ramas con rafia rafia natural o rafia sintética para que no lastime la corteza pero ahora simplemente la vamos a bajar un poquito la vamos a hacer por fin el enfermo de cabulando esto no es tan difícil pero el alambre este es muy duro muy grueso pero la única forma de que mantenga el alambre en su lugar es que sea grueso no va a funcionar y bueno estoy cambiando la cosa Sí, pero vamos a cambiar Esa rama la elimino, porque cuando tenemos un árbol con curvas, las ramas que salen del tronco deben salir de la parte externa de las curvas, no del lado de adentro, entonces esta rama acá no queda bien, y no es por una simple cuestión de que me guste o no, simplemente porque es una recloreza, como les dije hoy, es una recloreza que es lo que vamos a evitar constantemente, no salen de ahí las ramas. Bueno Bueno Esto en algunas ocasiones lleva mucho tiempo, dependiendo del material con el que vamos a trabajar, a veces tiene muchas ramas, a veces es muy grande Y si no tenemos en claro que es lo que vamos a hacer, lo ideal es dejarlo como esté hasta donde llegamos, y seguir mañana, con la cabeza más fresca, con otra visión de lo que hay, y ahí empezar a trabajar lo mejor. Bueno La rama no me convence para nada La rama no me convence para nada No me convence para nada Como verás casi nunca lo usé el alambre La rama no me convence para nada Es nuevo? No lo compramos con él y los chicos del grupo del año pasado, lo hacemos un poquito ¿Cuál es la medida que tenés que usar de alambre? ¿Cómo sabés la medida que tenés que usar de alambre? ¿Qué se va a hacer saber? No, decile a la gente Es para que le cuentes Qué buena pregunta Este estoy aprendiendo Lo ideal en el alambre El calibre del alambre ideal Es Un tercio del grosor de la rama Para hacerlo más fácil Si tenemos una rama de un centímetro El alambre tendría que tener 3 milímetros ¿Sí? En la tercera parte Estaba Claudia también, mirá Estamos con las manos ocupadas Está muy bien Si llegara a pasar Porque no alcanza con la celda libre Se agrega un poquito más Un segundo alambre en paralelo Lo hicimos acá No me gustó el enlazado Suena a que le estamos haciendo daño Y no le estamos haciendo nada Con esta especie Hoy les había comentado acá a la gente Con esta especie Y en este diámetro de ramas De 5 meses aproximadamente Claro Esto lo que tiene Es que en realidad El tiempo que hay que dejarlo Es el tiempo que tarda en dignificar Esta madera ¿Sí? Pero si lo estamos haciendo nada Lo más probable es que lo saquemos recién La primavera del año que viene Porque va a dignificar en otoño Entonces Va a llevar un tiempo Esto es un proceso largo El bonsai Como les dije hoy Lleva tiempo Por eso en muchos casos Cuanto más viejos son Más caros ¿Vale? Por eso es una cuestión de paciencia En algunos casos El alambre se deja Como si Ramas Ramas de este calibre Hasta más de un año Siempre teniendo un cuento Digamos No es tan importante El tiempo que esté puesto Ahí el alambre Sino cuidarlo Que no se clave Eso es más importante De que no estrangule el alambre ¿Sí? Porque Nosotros ponemos el alambre Y mágicamente nos queda Como si el árbol Va a seguir creciendo Entonces Cuanto más crece Más engorda Más engorda Más hay más probabilidad De que se clave Entonces hay que cuidar eso Si vemos que se está clavando Hay que sacarla automáticamente O aflojarlo O sacarlo Y volver a alambrar Si no queda el alambre Y volver a seguir Más engorda Más engorda Esta rama visualmente está muy pesada, con lo cual hay que aliviarla bastante. La rama visualmente está muy pesada, con lo cual hay que aliviarla bastante. El árbol que estaba al lado de él se le cayó y lo dejó torcido y así va a crecer. Por eso hay muchos árboles de naturaleza que están torcidos, retorcidos, enroscados. Siempre hay que ver el lugar donde crecieron para tener la forma que tienen. Si era un lugar que estaba castigado por tormentas, si sufrían erosiones, si la erosión le sacaba la tierra y quedaban las raíces a la vista. Entonces, como les dije hoy, el árbol está preparado para cualquier cosa que le pase arriba. Para el caso lo único que estamos haciendo es poner en otra posición las ramas. Siempre va a tender ahí para arriba el árbol, siempre va a tenderse para arriba. Una vez que nosotros posicionamos las ramas, las hojas estas mismas se van a ir para arriba. Y van a ir formando la copa como la que están allá. O las nubes como la que tiene aquella. En cada rama una nubecita de hojas. Y van a ir formando la copa como la copa como la copa como la copa como la copa. Los chulíperos son uno de los mejores para empezar a practicar esto. Porque son difíciles de que hagan crack. Cuando el árbol hace crack es feo, ¿no? Los caducos, que a veces no son tan flexibles como estos. A veces pasa de que nos pasamos de vuelta con la doblada y ¡crack! Hacer la ramas. Ah, es de feo cuando pasa eso. Igual no pasa nada generalmente. Si no fue mucha la quebradura, con solamente sentarlo o volverlo a su posición y dejarlo que quede pegado de vuelta, se vuelve a soldar. Algo a tener en cuenta cuando se diseña un bonsai, es el lápice, que es la parte más alta del árbol. Y siempre tiene que estar inclinado hacia el observador. Este de acá es mi frente. Yo se lo pongo de frente ahora. El lápice siempre tiene que ir hacia aquel lado. Si lo vemos de un costado, vemos que el lápice se va hacia delante. ¿Sí? ¿Hacia al lado del sol? No, hacia el lado del observador. El que lo mira. Esto es por una cuestión de que, lo digo siempre, limitamos a la naturaleza. Cuando uno mira un árbol, cuando uno mira un árbol grande, y lo mira hacia arriba, siempre el lápice, el árbol, parece que se nos viene encima. ¿Sí? Entonces, en bonsai va a pasar lo mismo. Lo mismo que pasa en la naturaleza, va a pasar en bonsai. Si en la naturaleza los árboles tienen raíces que se asoman de la tierra, en bonsai también. Si en la naturaleza los árboles, el lápice se viene hacia el observador, en bonsai también. Eso tiene que estar igual al árbol. Claro. Lo más parecido, que de hecho un bonsai, la palabra bonsai, como la dije, se ha compuesto de dos palabras, bomba, bandeja, maceta, recipiente, bonsai, para presentación. Literalmente la traducción de bonsai, sería un árbol en una maceta. Pero allá tienen árboles en maceta, y acá tienen árboles en maceta, y estos no son bonsai. Entonces, la traducción literal, la más exacta, la más correcta, sería, un árbol creciendo en una maceta, con todas sus características naturales, a excepción de su tamaño. Todo eso sería un bonsai. O sea, nosotros cuando vemos un bonsai, tenemos que ver un árbol que parezca gigante, pero de un tamaño mucho más reducido. ¿Sí? Bueno, esto es una cosa llena de balance. y nos vemos. Tiene un montón de cosas. ¿Cómo se va a ver? Здесь hay un montón. A ver? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ningún árbol de la naturaleza tira ramas hacia abajo, o al menos directamente hacia abajo, o sea hay ramas que son péndulas, que cuelgan, no solamente en salsa, hay árboles que tienen las ramas tan pesadas, que se hacen tan largas y tan pesadas que tienden a ir hacia abajo, pero directamente de una rama hacia abajo así no crecen, entonces en bonsai vamos a hacer lo mismo, todas las ramas que crecen directamente hacia abajo se eliminan, si? Como esta, ven que esta rama crece hacia abajo? Esta rama no se, a menos que la pueda reubicar, pineal de color, y la cultura, ya es por eso, si? Quem sup DH, nena más路 situations, que tiene un plan al uno, que te alegra poco mal porque en los árbitros, porque en los árbitros de pist constantly Queen, cuando cubra algo que se ello vuelve, hasta ahora la facturación a baño leja, la z augmenten de la albums, vale la plana pero ésta tendria, debe strengths ya todas, ¿verdad? Yo también quiero estar de gente no dejar de esto, pero por favor que la gente que periodiza, usara que la personas, deープaddictos, la gente fue la brunch Eso, pues,rientos de El Ener징ado, que será ¿verdad? La mamita seca, la mamita seca La mamita seca, la mamita seca La mamita seca La mamita seca, 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 la mamita seca La mamita seca La mamita seca, la mamita seca La mamita seca, la mamita seca La mamita seca La mamita seca La mamita seca La mamita seca, 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 la mamita seca cajas de espacio físico y bueno y darles a los árboles bienestar en cuanto a clima si necesitan un invernadero como colaboraban pero por hobby para tener en sus casas para tener para ustedes pueden tener lo que les dé el lugar también es lo mismo 10, 15, 20 la cantidad también va a depender del tamaño de los bonsai que tengan si tienen árboles grandes como aquel van a tener 3 cuando más chiquitos pueden tener 10 eso va a depender mucho de uno mismo el bonsai es muy personal, es muy de uno mismo esto es como el que pinta un cuadro o el que saca una foto lo pinta un cuadro, lo hace a su manera el cuadro como le gusta, como quiere, como se le antoja bueno esto es igual, uno le da forma depende de sus conocimientos, depende de lo que quiera lograr depende del efecto que quiera hacer y la diferencia más grande que hay entre una foto, un cuadro y un bonsai es que nosotros trabajamos con material vivo y en tres dimensiones las tres dimensiones es una de las cosas que habíamos recién que decía Fernando en el frente que nosotros no trabajamos en un plano no tenemos un arbolito, un tronco y todas las ramas laterales no trabajamos en algo plano trabajamos en todas direcciones ¿qué tiene de especial la maceta para bonsai? de especial y la forma sobre todo porque son las macetas para bonsai son planas son bajas a comparación a otras que son generalmente para plantas comunes cuanto más grande la maceta mejor en esto también cuanto más grande mejor en las primeras etapas del empecimiento ¿adentro es porosa? adentro, esto tiene esmalte por fuera solamente adentro es normal para que cierta humedad quede en la maceta si fuera toda esmaltada por dentro se drenaría demasiado rápido entonces está bueno que la maceta retenga un poco entonces como les decía esto es muy personal es un trabajo lento con la paciencia pero por ejemplo en cuanto a lo que hablamos hoy de los tiempos de 1 a 5 años si es algo de una semilla para llegar hasta acá de una semilla van a pasar 8 años 9 10 tal vez ¿sí? de una semilla pero si ustedes compran este árbol ya lo tienen y lo pueden empezar a trabajar así como lleva mucho tiempo también hay muchas formas para cortarlo con un árbol de vivero Claudia tiene muy lindos árboles para preparar para el bonsai a gusto son muchas cosas lindas pueden empezar a hacer un bonsai y ahorrarse unos cuantos años de buquín que no sería partir de una semilla este bueno básicamente cuando arrancamos un árbol de vivero que está con ramas para trabajar va a ser como este van a seleccionar van a acomodar algunas ramas después el próximo año empezar a agambrar van a trabajar estas a podar lo que haga falta y es un proceso que lleva mucho así que bueno lo fundamental y uno de los objetivos más grandes de esto era sacarse el miedo el bonsai lo podemos hacer todos no es que porque tenga sea una persona grande no voy a poder hacer un bonsai si pueden tener un bonsai igual no hay misterio como les dije las técnicas si alguno puede y tiene ganas de seguir aprendiendo más si no hay técnicas que se van aprendiendo más tiempo pero no es difícil esto no es difícil y no es algo que lleve mucho mucho tiempo si no pueden lograr esto en el futuro yo lo puse así porque lo puse así así no tiene nada es otra cosa totalmente diferente eso quiere decir que en algún momento cuando lo plante de vuelta y al trasplante lo voy a plantar en esa posición si queda un poco más erguido si bueno termina buenísimo muchas gracias un ratito un ratito tenemos un par de segundos